Al ofrecer el informe del segundo año de actividades, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura, Alberto Sosa Hernández, resaltó la inversión pública que ha llevado a cabo en este último año, en el que se destinaron 151 millones de pesos para la construcción del edificio C del Tribunal Superior en Jalapa, así como las ciudades judiciales en Córdoba, Martínez de la Torre y Minatitlán. Destaca en este segundo año de administración que presido la construcción de la ciudad judicial en el puerto de Veracruz. En la ciudad de Córdoba se colocó la primera piedra del inmueble que habrá de alojar la ciudad judicial, cuyo avance es acorde con los tiempos programados. El presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para el ejercicio 2011 ascendió a 1.350 millones de pesos, monto que se incrementó en 29.3 millones de pesos provenientes de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y de los Estados y del Distrito Federal. Del citado presupuesto se encuentran comprometidos 151 millones de pesos para los siguientes proyectos. Construcción del edificio C del Tribunal Superior en Jalapa, así como las ciudades judiciales en Córdoba, Martínez de la Torre y Minatitlán, y para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de los edificios que albergan el Poder Judicial en esta ciudad. El titular del Ejecutivo Estatal acudió al segundo informe de actividades del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, Alberto Sosa Hernández. Los juicios orales en materia penal iniciarán en mayo próximo en algunos distritos judiciales, incluido el de Jalapa. Con ello, Veracruz cumplirá de manera anticipada su obligación con la Reforma Constitucional de 2008, que ponía de plazo hasta el 2016, anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Los juzgadores veracruzanos se colocan a la vanguardia del país en materia de legalidad. Es el caso de los juicios orales en materia penal, que iniciarán en mayo próximo en algunos distritos judiciales, incluido el de Jalapa. Con ello, Veracruz cumplirá de manera anticipada su obligación con la Reforma Constitucional de 2008, que nos ponía de plazo hasta el 2016. Esta es la dirección hacia la que se mueve el Poder Judicial. Modernidad, eficiencia, solidez, respetabilidad y compromiso de largo plazo. Modernidad, eficiencia, solidez, respetabilidad y compromiso de largo plazo. De la que se mueve el Poder Judicial. Modernidad, eficiencia, solidez, respetabilidad y compromiso de largo plazo. ¡Gracias!